El Estado Islámico ha reivindicado la autoría del ataque perpetrado el pasado martes en la localidad belga de Lieja, según ha informado la agencia AMAC, vinculada al grupo yihadista, un atentado que se saldó con la muerte de tres personas. La agencia ha señalado que el responsable del ataque, Benjamín Herrmann, era un soldado de Estado Islámico que respondió al llamamiento del grupo a atacar en países que forman parte de la coalición que encabeza Estados Unidos y que actúa contra el grupo en Irak y Siria. La Fiscalía Federal de Bélgica ha confirmado durante la jornada de hoy que Herrmann gritó al A.S. el más grande varias veces durante el tiroteo, así como que existen razones suficientes para pensar que se trata de un acto terrorista, aunque ha evitado confirmar este hecho a la espera del resultado de las investigaciones.